hay un código entre marinos el cual data de que todo lo que tú veas en el mar no lo cuentes porque nadie te va a creer eso solamente tú y tú lo sabes y ya entonces es por eso que dicen que la gente como tal muy poca gente habla de lo que hay en el mar porque hay este código que está entre pescadores entre marinos hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extranormal mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes esta ocasión ya tiene un buen rato que no me acompañaba mi buen amigo jaciel qué onda güey qué onda banda pues nuevamente aquí acompañando al buen Paco vamos a platicar de un tema güey fíjate güey que cuando me dijiste güey de qué vamos a hablar este me han estado pidiendo que hable de un tema que hace mucho tiempo tocamos aquí en el canal que es acerca de los misterios marinos entonces ahorita ya es tendencia por lo que pasó pues ves con la tragedia ahorita del submarino entonces si estuvo bastante fuerte la verdad es que no voy a hablar de ese tema en general porque es una noticia que ya está pues básicamente pública en muchos medios de comunicación vamos nosotros a hablar de misterios del mar vamos a tocar nada más ciertas cositas que tienen que ver con esta noticia que me llaman la atención entonces familia no te vayas quédate hasta el final porque lo que se viene para este capítulo va a estar bastante interesante antes de que arrancamos amigo cómo te pueden encontrar en tus redes sociales la flota para que igual conozcan un poquito de ti pues me encuentran como jaciel guión bajo cd en instagram y pues ahí lo que gusten ya saben que podemos echar cotorreo para eso soy bueno y ahí me pueden encontrar ya sabes general igual en la descripción siempre dejo los links directos y bueno amigo vamos a empezar con pues con este tema fíjate que pues bueno lo que decía en un principio a el tema del submarino y todo esto siempre alrededor del océano no sé si estás de acuerdo conmigo siempre han girado muchos misterios muchas teorías conspirativas muchas hipótesis algo que me llama la atención de esta noticia que está circulando es que la revista robling stone publicó que tuvo un acceso a un documento que fue enviado al departamento de seguridad de eeuu este documento fue enviado por un avión canadiense pero aquí es lo que me llama mucho la atención porque en este documento informan que se detectaron golpes en intervalos de 30 minutos provenientes exactamente donde se tuvo el último contacto con este submarino entonces hasta el momento no está confirmado al día que estamos grabando este capítulo las autoridades pues no confirman si este ruido fue producido por este submarino o aquí viene lo que genera el ronche de teorías conspirativas que fue lo que lo provocó entonces digo tiktok está invadidísimo de un chingo de teorías que le había tan que el crack que no sé qué cosa el megalodón vamos ahorita hablar un poquito de todo esto vamos a como que aterrizar ciertas teorías conspirativas vamos a ver qué tan reales o tan imposibles puede que esto sea o que existan entonces no se vayan esto se pone interesante pero dentro de la investigación amigo este también me llegaron algunas este te puedo decir algunas anécdotas de seguidores que te quiero contar quiero empezar con una en este intercambio de historias y conocer también tu punto de vista esta seguidora me escribe me dice que su papá se dedicaba a la pesca allá por el año 2001 dice que pasó una tragedia muy fuerte en su familia ya que pues al igual que sus tíos su papá pues era pescador viene de una familia pues pesquera y ellos dice para colmo pues ellos se encuentran en la costa de oaxaca entonces están aquí en nuestro estado y me cuentan que pues ellos eran lobos de mar o sea eran buenísimos nadando de estas personas que pues no le tienen miedo al agua se meten salen pueden estar en profundidades de tantos este digamos tantos metros y ellos no se ahogan o sea son personas que básicamente se crearon desde muy pequeños en el agua entonces pues no tienen problema alguno con el agua sino que dice que ellos e iban y se iban de madrugada para pescar y toda la pesca pues la vendían en el mercado al día siguiente entonces o a la mañana siguiente o esa misma mañana entonces dice que una vez pues ellos se fue su papá junto con tres cuatro hermanos y se fueron a pescar fueron ellos salieron a las cuatro de la mañana lo que pasa aquí es que viene una tragedia muy triste y es que una tormenta azota el lugar ellos andaban como en un bote tipo con un motor este y una tormenta azota el lugar esta tormenta los lleva mar adentro como que los arrastra ellos lucharon pues para regresar otra vez a la a la orilla pero pues esta tormenta estuvo muy fuerte y los fue arrastrando cada vez más mar adentro dice que ya estando ahí les da las cinco de la mañana todavía no amanecía pero ya estaban ellos muy lejos muy lejos entonces el el motor no 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 encendían por los golpes del agua y todo esto y que de un momento a otro ven como una ola gigante ellos me describen que es una ola de entre 30 a 50 a 60 metros una cosa monstruosa entonces estamos hablando de un tsunami si o sea es una cosa tremenda pero esto fue muy muy mar adentro entonces en ese punto pues cuando veían que esto iba a azotar todos ellos se lanzan al mar y cae todo esto dice que estuvo tan fuerte el golpe de esta ola que logró partir el bote donde iba después de esto pues todos quedan como que aturdidos pero su papá se logra como que como recuperar un poco más y se da cuenta que sus tres hermanos ya no estaban los empezó a buscar empezó a bucear nada a lo lejos logró el cuerpo de uno pero él pensó que estaba inconsciente sino que logró nadar 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 pero se dio pues la terrible sorpresa de que ya estaba sin vida entonces tres hermanos de él fallecen y él se queda pues sol se queda solo ahí él estuvo tres días digamos como le dicen naufragando entonces él cuenta que lo que vivió en esos tres días fueron cosas sumamente inexplicables dice que la primera noche él obviamente no duerme o sea ninguno de los tres días pudo descansar estaba únicamente flotando el agua con un pedazo de tabla pero que la primera noche empezaba a ver luces raras en el cielo o sea él estaba en medio del mar amigo o sea él en cualquier momento yo me imagino imagínense todos los que están escuchando esto estás en medio del mar en medio de la nada donde hay tiburones donde hay bestias o sea donde te puede pasar cualquier cosa y no hay nadie o sea aquí salen estas fobias que muchos nos imaginamos y te aterras entonces dice que la primera noche él veía luces en el cielo y se veía luces que se escondían entre las nubes iluminaban las nubes y estas luces se movían de un lado a otro y bajaban al mar y desaparecieron si ya no volvían a salir serán como yo me imagino como un aves que son estas que se mueven entre cielo entre agua y llegamos al ovnis por así decirlo pero lo que vivió la segunda noche lo dejó traumado para toda su vida él dice al ser una persona que se dedica pues a estar en contacto con el mar conoce los sonidos de los animales en las madrugadas se le escuchaba los sonidos de un animal de tamaño como de una ballena pero un eran como un gruñido o sea no era un quejido como un gruñido que él no sabía de dónde provenía o sea es que volteas para todos lados y ves agua cabrón o sea no no ves nada más pero decía que era un sonido de un animal que él jamás había escuchado no era ballena no eran orcas no eran delfines no era nada de lo que él ya conocía y él no es el temor de qué es lo que está escuchando sino eso que está ahí sepa que él está ahí porque puede ir por él entonces las próximas noches él durante la madrugada empezaba a escuchar los ruidos pues de esta bestia digamos porque no o sea es un animal pero no sabemos qué era sino que hasta el tercer día se ha encontrado por un barco pesquero que lo logra ver lo rescatan le dan agua porque estaba sumamente deshidratado él lograba beber un poco de agua por la llovizna por la lluvia que luego se producía pero pues él ahora sí que no se alimentaba como tal de nada entonces en esos tres días su salud se deterioró mucho estaba muy deshidratado pero lo que esta seguidora en sí me cuenta es que su papá logra sobrevivir esos tres días andar de naufragio pero la experiencia lo marcó de por vida o sea esta persona me dice mi papá ya nunca volvió a tocar el mar a pesar de ser una persona que desde niño se crió en el agua y se iban a nadar todo el tiempo andaba de pesca lo que él vivió o sea él y papá está traumado con el animal que le escuchó porque él no sabe que fue él lo describe es como un cómo te puedo decir es que no es una ballena si el llanto una ballena es muy diferente pero era muy similar en el tema de que se escuchaba muy fuerte o sea es era de un animal grande pero no saben que era tú qué piensas que puede haber sido pues es que mira yo creo que lo estoy familiarizando un poco con una historia que a mí me contó también tú sabes que cuando me dices hey qué onda grabamos yo me pongo a preguntarle a willson entonces creo que va por allá ok mi cuate vive en pochutla pochutla sí sí que es por todo lo que es este huatuco y por tu escondido por ahí sí y él también de niño era este pues pesquero o sea él yo nos criamos prácticamente aquí en tuxtepec sí su familia se lo lleva para vivir y pues ya lleva empieza a tener esta vida pues de pesquero y todo el rollo pero tú sabes que la vida de la costa a la que tenemos aquí es totalmente diferente sumamente diferente él me comentaba ayer justamente estaba platicando con él que cuando él empezó a adentrarse a este rollo de la pesca y todo este pues sí rollo antes de que él empiece porque ellos empiezan a unas horas muy de madrugada de madrugada o sea cuatro de la mañana tienen que estar preparando las redes todo el rollo para que a las cinco estén saliendo y entre seis siete ya están casi casi de regreso sí exactamente ok entonces me decía que pues él veía que todo el tiempo bueno desde el primer día creo que fue su primo o su tío algo así que fue el que lo llevaba decía que tenía que persinarse antes de tocar arena ok y una vez que tocaba agua tenía que hincarse dentro de la balsa que iban a ir si eso es como un tipo de protección pues yo creo que pues sí una protección pero le decía como redimirse a alguien ok que él encomendarse encomendarse que él decía simplemente lo hacía porque se lo pedía es algo que ya tenía como entonces este cuate empezó como que en cierto modo a tomarlo como juego y lo dejó de hacer ok obviamente viene pues les iba bien pescaban entonces rollo pero llega el momento en el que ya no puede bueno viene las fiestas no que se hacen a la orilla de mar y todo este rollo y en la peda empieza a escuchar un sonido atortecedor de un animal de un animal grande pero que no venía de la costa o sea que venía de adentro de del mar del mar que entonces que él se dice wait yo me saco de pedo porque fue un o sea fue algo muy fuerte que yo escuché se corro y le habló a mi tío tío que está pasando dice cuando yo le dije tío que está pasando escuché esto enseguida le de un le da un zap en la cabeza y dice hey desde cuándo no te estás hincando en la balsa y se queda él dice pues yo no lo hacía porque pues me valía o sea sí sí no me había pasado nada dice ten cuidado porque vienen por ti a la vida o sea así se lo dijo dice cuando a mí me dice ten cuidado porque vienen por mí y si o sea yo me pude imaginar lo peor es el lo peor lo peor dice que esta es una una criatura la cual muy pocas personas obviamente la han visto yo creo que ni su tío lo había visto que si tú no te encomiendas a esta este puede ser una puede dejar de demandar pues el pescado o lo que lo que ellos este atrapan a todo lo que es esa costa ok y empiezan a desaparecer pescadores a ya qué pasó bien el siguiente día de pesca no pescaron nada nada no manches no pescan nada y para su desgracia desaparece su tío adentro bestia bro hasta el día de hoy se está culpando no manches o sea a mí me me erizó sí 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 o sea porque su tío se lo dijo prácticamente un día antes vienen por ti desde cuándo no te estás sin cano o sea así se lo dijo sí 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 desde cuándo no pues a pero le pegó y se lo dijo serio al otro día se desaparece qué gacho porque esto es esto yo lo veo como un tipo es como lo que hacen algunas personas cuando entran a los bosques sí o sea el hecho de pedir permiso autorización lo que hacen los alushes o estos seres elementales pues que le pides autorización a la naturaleza en este caso entonces ellos se encomendaban o pedían permiso pero a esa bestia a esa bestia a saber que para que les permitiera pescar exactamente ya exactamente no si es caro yo pensé que se le pedían a diosito no pues obviamente lo que se imagina uno no estás acostumbrado a incluso aquí en todos lados hasta para entrar al campo de juego de fútbol sí que te encomiendo necesito el rollo no pues yo creo que va yo lo relaciona así pero no se hace encomendaban a algo más allá ya ya entonces como tú decías que también fue la costa de oaxaca y si es esto pasó en la costa de oaxaca esto fue en el 2001 y me asombra porque yo sí me he puesto a pensar cabrón o sea que hay realmente en el fondo del agua porque hay muchas teorías como te lo dije en internet cabrón de que dicen que que se conoce el 1% que el 5% que el 10% y ya salí de la duda y ya me puse realmente a ver cuánto es lo que se ha estudiado pues del fondo marino y el último registro salen en el 2022 y este dice que se tiene un registro de al menos el 20% esto fue hecho por la administración oceánica y atmosférica conocida como la NOA que es esta institución que se dedica a estudiar las aguas que tiene como cartografiado pues 20% entonces imagínate es el 20% de cuánto cabrón o sea un 80% que realmente no se conoce y esto cifras reales o sea ya no estamos hablando de especulación ya acabé pueden googlearlo entonces hay otras teorías que dicen que esto es falso digo obviamente que vienen las teorías conspirativas que hay personas que llevan mucho tiempo muchos años estudiando pues el tema oceánico y ellos piensan que no hemos llegado ni al 1% y te asombras porque dice oye pues es que o sea nuestro planeta está compuesto por agua o sea cómo es posible que no y yo también me lo he llevado a preguntar o sea por qué por qué estudiar más que allá afuera en vez de enfocarnos qué es lo que hay aquí en nuestro planeta y vienen un buen de teorías que donde que no que la NASA estudió el mar que descubrió no sé qué que ahora está buscando cómo salir digo esas son teorías conspirativas que cada quien decide creerlas o no para mí yo creo que caen mucho en la dramatización si hay algo de cierto de que en el sentido pues de que al conocer solamente vamos a irnos al 20% que conozcan el 20 que hay en el 80% ya se ha comprobado que hay animales muy grandes por ejemplo algo que si nos vamos a ir a un hecho es que entre más profundo la presión es aplastante o sea una persona por ejemplo una vez hablé de la fosa de las marianas que es uno de los de las de las partes del océano donde está sumamente profundo llegar a eso es imposible o sea realmente porque la presión ahí un científico hizo el estudio de que una persona es como si tú cargaras 50 aviones entonces es algo si algo imposible entonces date cuenta que si una bestia más o menos imagínate un cocodrilo gigante vive ahí es imposible o sea es imposible porque realmente la presión lo mataría pero que puede existir animales como medusas si son animales que son como más tienen una complexión que les permite estar en lugares con presión muy alta entonces yo creo que si puede existir algún tipo de medusa gigante de gran proporción pero ya dejar un lado tal vez el fanatismo de que leviatán de animales de tamaños bíblicos que el pulpo que no sé qué digo puede que si existan animales que no conocemos eso es un hecho animales que viven pues en la oscuridad pues donde ya no llegan los rayos del sol pero me sorprende tanto porque el mar es un misterio tú crees que realmente puede haber algo dentro del mar que aún no hemos descubierto yo siento que sí obviamente nunca vas a dejar de pues de conocer y más que nada en el océano ya ves que existe el me hablaba mi hijo apenas hace unos días del famoso punto nemo punto nemo punto nemo que es el punto del océano pacífico si más lejano o sea más lejano se refería a que no hay una isla alrededor por miles de kilómetros ok entonces que es el punto que pues ni un barco ha podido llegar si me puse investigar incluso lo manejan como que es el cementerio de aviones que cosas así entonces digo igual es como que pues lo que se cuenta no sé si claro lo que se dice teorías pero realmente yo sí creo que hay algo más allá abajo o sea sí sí algo como un leviatán o tal vez no tan exagerado fíjate que yo le voy más a un megalodón a un megalodón que o sea algo más así de dónde sale la teoría de leviatán porque es que yo la veo por todos lados que bueno es que una vez hablé de él y sólo sé bueno que dentro de la biblia pues es que lo menciona es una criatura creada por dios sí no la cual es que yo siento que la teoría de leviatán y esto lo hablé una vez ya no recuerdo bien está mal interpretado güey porque leviatán como tal la gente lo está asociando como un animal como una bestia marina cuando en otras traducciones de la biblia leviatán es como digamos como un como puede ser es como una peste o como un no sé algo es como un hecho o sea pero no es como tal un animal hablamos de leviatán es como hablar de destrucción ok entonces pero algunas traducciones están digamos que algo confusas y la gente como pues a veces no diciendo que a mí en la escuela bíblica me dibujaron un animal en este un pulpo enorme así sí entonces la gente puede ser sino que leviatán que que dios en el al final de los tiempos pues lo va a matar y así no pero realmente siendo en esos yo creo que si hay animales que no conocemos claro muy grandes eso sí me queda clarísimo el mar es enorme o sea suficiente para que haya un goxila y no sabemos digo en ese aspecto de que el mar es muy grande pero si yo creo que por los datos tal vez científicos y por los datos que nosotros tenemos hasta el día de hoy yo considero que un que un animal con esa longitud digamos yo creo que si sería un poco difícil entonces yo le voy apuntando más como un tipo de medusa o por ejemplo sabes que también está ahorita viendo aquí en internet mientras estaba haciendo la investigación acerca del pez remo así se conoce sí claro que es el que sale que supuestamente cuando se aproxima a un desastre exactamente desde esto es una una leyenda japonesa donde este pez se le conoce como el pez mensajero entonces imagínate un pez remo igualito como porque lo ponen como de unos cuantos unos cinco o seis metros por ahí pero está sumamente delgadito güey llega a medir 12 metros sí o sea pero está sumamente porque porque vive en gran profundidad donde ya no llega el sol imagínate cabrón un pez remo pero de una proporción todavía muchísimo más grande o sea es posible es posible güey claro claro entonces a mí me llama mucho la atención porque dicen que como estos peces están un poquito más cerca de las placas tectónicas sienten como el movimiento de ellas y es por eso que son obligadas como a salir de la profundidad y nos vemos y ya es donde no pues es que si ya viene un pez remo es porque viene un interremoto entonces o un temblor o algo es que ha pasado que realmente llega el pez remo y si luego luego como también no ha sucedido no ha sucedido nada pero en japón digo se tiene como que esa leyenda y allá lo que impacta es que si hay o sea no es que en todos vea como tú lo dices pero si hay como que una alta probabilidad de que si lo ven es que si pasa porque si ha pasado y por eso nace la leyenda porque si ha sucedido pero no sé o sea el mar está llenísimo también de un chingo de de cómo se llama de de misterio cabrón pues es que yo fíjate ahorita que estuvo lo comentarse lo del submarino me aventé el vídeo que hizo este alan ajá por el mundo creo que sí que donde él también viajó él viajó sí y cuando estaba ya en las profundidades con titanic de frente se veían pescados o sea unos obviamente no una mojarra pero si se lograban ver pequeños pececitos pececitos o sea y estamos hablando que son que tres mil ochocientos metros de profundidad cuatro mil o sea como pueden o sea no manches o sea imagínate si el submarino en la una de las teorías que explotó por la presión no es que digo es asombroso y realmente eso solamente es un un pequeño fragmento donde ya podemos llegar cabrón sí porque hay partes donde ni de pedo podemos llegar nosotros ahí o sea aún no tenemos la tecnología como para llegar realmente al al fondo acuático absoluto entonces yo considero que aún no nos da la tecnología date cuenta lo que pasó tan solo con con bajar nada más a donde está el titanic que digo que es bastantísimo o sea no sé que si estás bajando tantito unos metros no sea realmente fuiste muy bajo pero me topé también con una teoría conspirativa esto ojo esto es una teoría conspirativa me la voy a decir nada más para conocer el punto de vista de ustedes ahí me lo ponen en los comentarios esta teoría conspirativa dice que los seres acuáticos son los verdaderos habitantes del planeta ya que pues nuestro planeta nuestro planeta está compuesto por tres cuartas partes de agua y cuando los polos se derritan por los cambios climáticos por el calentamiento global por todo esto solamente son ellos los que van a sobrevivir entonces es donde entra esta segunda teoría la cual dice que nosotros venimos de otro planeta que no somos originarios o no fuimos como que creados directamente aquí sino que nuestra descendencia o nuestra no sé viene de otro lugar porque somos los únicos seres somos los invasores que no que no pertenecemos a ningún ecosistema dice que no nos podemos acoplar más no vivir en ellos por ejemplo aquí ponen el ejemplo de que no podemos vivir bajo el agua no volamos no podemos estar tanto tiempo en el sol entonces nos acoplamos a cada uno con nuestra mente que nos ayuda pues a ir creando herramientas pero como tal nosotros no pertenecemos a un ecosistema entonces dentro de la teoría es de que como nosotros no somos de acá no tenemos un depredador como todos los demás entonces la cadena alimenticia tiene algo establecido pero nosotros realmente no tenemos como que alguien que más arriba de nosotros entonces es por eso que esto es ojo una teoría conspirativa que encontré yo nada más la vine a contar la gente quiero leer sus comentarios de que opinen uy está buena o sea digo no está tan descabellada y es que esto esto todavía toma más fuerza de cuando hace ya más de un año cuando hablé de los meteoritos donde se encontraron los códigos ADN ARN pues de que nosotros o que el origen del universo o de nuestro planeta pues básicamente comparte todo esto se genera pues mucha especulación mucha gente de plano o sea me di cuenta que hay mucha gente aficionada cabrón o sea cuando ve ese tipo de cosas como que no somos aliens o somos hay allí o somos o sea la verdad está está divertido pero pues mira yo lo llego a comprender de esta forma algo que decía Elon Musk porque últimamente me he puesto a escuchar sus conferencias es que una forma en la que él puede llegar a poblar un planeta es arrojando bombas nucleares entonces ¿por qué? porque estas hacen el mismo efecto que haría una lluvia de meteoritos entonces lo que hace una lluvia de meteoritos es como que trabajar la tierra para que ésta pueda ser fértil entonces algo similar sería como que una lluvia de bombas nucleares para poder trabajar la tierra y empezar como que es la idea de Elon Musk entonces si esto se hizo con la tierra en la era de los dinosaurios salud salud perdón perdón este pues básicamente prepararon la tierra pues para que ésta empezara a dar sus frutos ¿no? y es parte de un proceso entonces yo lo veo así de simple no como ah manches venimos de Marte o venimos de no sé dónde ¿tú qué piensas güey? oye es que digo yo me quedé pensando en la conspiración que estás mencionando nosotros digo a fin de cuentas pues dijeras el depredador de o la cadena alimenticia del ser humano ¿cuál sería? pues sería otro ser humano ¿no? la lógica claro exacto otra raza ¿no? u otra raza exactamente sí exactamente pero o sea todos los los polos del norte y todo este rollo o sea ¿cuántas criaturas congeladas hay? no déjate de criaturas cabrón algo a lo que muchos civilizaciones algo a lo que muchos le temen es algo mucho más pequeñito güey virus 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 cabrón hay un buen de teorías conspirativas donde dicen que incluso países como China han descubierto virus de por lo menos 15 mil años güey y hay otros muchos más antiguos que son muchísimo más letales que los virus conocidos por el humano entonces imagínate imagínate si alguien quisiera empezar como que una guerra química y como que digamos que digo esto suena como una teoría algo loca yo la pienso así güey que un país por ejemplo yo siempre lo he dicho si nosotros llegamos a estar en una tercera guerra mundial no va a ser con armas no va a ser porque armas no o sea ya eso es parte del pasado yo creo que si llegamos a tener una tercera guerra mundial sería muy diferente están las guerras químicas y están todavía las guerras hay como si llaman estas donde modifican el ambiente hay se me fue el nombre disculpen pero ya sería de forma diferente güey entonces es por eso que nacen mucho más teorías que por ejemplo del proyecto HARP el cual puedes modificar ciertas áreas del globo terráqueo bajar la temperatura etcétera pero la que yo veo fíjate no tan descabellada es el tema de los virus porque o no hay una información esta no está confirmada pueden googlearlo de que China recabó te digo un virus de un polo entonces están estudiándolo y supuestamente es un virus un virus muy letal muy muy letal imagínate que a alguien se le ocurra traerlo a la vida otra vez pinches chinos pinches chinos cabrón traerlo a la vida otra vez encapsularlo y en caso de que se desate un desastre ahí te va cabrón entonces y pues yo cierro mi las entradas y salidas de mi país y que Dios te bendiga o sea date cuenta cabrón es que si puede pasar wey o sea imagínate que eso pase en este mundo alterno donde pasó algo llamado COVID pues es que todavía no se sabe realmente no cabrón entonces digamos aquí ya estamos metiendo en tiroides conspirativas nada que tiene que ver con el mar pero es que una cosa lleva a otra wey entonces entonces es digo todo eso a final de cuentas se queda en especulación en pensamientos en hipótesis no se crean nada de lo que estamos hablando realmente estamos nosotros platicándoles pues teorías que nosotros encontramos información que hay en la red gratis para todos pero pues también venimos a contarles historias cabrón sí y qué bueno que lo dices porque si no Samudio te va a regañar ah sí sí un abrazo a mi a mi amiga Samudio sí carnal son meramente teorías historias entonces fíjate que también posteé pues ahí en algunas historias de Instagram que vamos a hablar de este tema y la gente me empezó a enviar así como que relatos un poquito más cortos este me dice que este seguidor me dice que su papá era pescador y que desde pequeño lo empezó a llevar a él para que aprendiera el oficio dice que una vez vieron algo extraño que se movía en el agua dice que esa criatura estaba al menos unos 20 metros de su bote pero aún así lograba moverse de un lado a otro y el movimiento hacía que se moviera el bote de ellos dice que su papá guardó la calma pero él se dio cuenta que tenía miedo a pesar de que su papá estaba mostrando fortaleza pero pues él realmente tenía miedo él dice que siempre que se movía ese animal pues sacudía el bote entonces en un punto logran ver como que levanta como que un tentáculo y se da cuenta que era un pulpo gigante dice este se estaba moviendo hacia nosotros y este paso abajo de ellos cabrón o sea ellos vieron cuando pues la sombra que hace pasa por abajo del bote casi lo derriba pero logramos mantener el control dice entonces él se aleja rápido y ese día nos llevamos un gran susto esto fue en una playa de México no me estoy especificando donde pero que era un pulpo gigante enorme lo lograron ver estuvo abajo de su bote imagínense todos esta pinche escena es que yo yo tengo esa fobia yo tengo esa fobia el hecho de imaginarme ahí flotando en medio de la nada y veo la sombra de una bestia enorme cabrón que en cualquier momento no o sea yo le si yo yo le tengo mucho ya iba a venir con eso del del miedo cuando dice la gente no al mal no le tienes que tener miedo tienes que tenerle respeto respeto o la electricidad la madre tengo un chingadazo que respeto vete al agua pero que opinas de eso o sea fíjate mira yo hace muchos años fui a este Acapulco tengo familia en Acapulco saludos si alguien de Acapulco lo ve este y me acuerdo que en una zona la verdad no desconozco cual es la zona pesquera de allá pero este digo también estamos hablando que yo tenía que tengo unos 10 años si fuimos de vacaciones con mi familia llegamos a esta zona y tenían un pulpo que me acuerdo perfectamente que me dijeron que medía 12 metros a la vida o sea obviamente 12 metros de con los tentáculos si claro aparentemente no se veía porque si está como encogido si pero que llegó a medir 12 metros ese pulpo imagínate y que lo traían en un barco pesquero muerto y todo el rollo y yo desde ahí dije yo o sea si hay cosas enormes y más en una costa que viene siendo el pacífico el pacífico o sea que hay más allá o sea si esto que te contó tu seguidor fácil yo también lo creo entonces él me dice pues obviamente en su momento pues no tenía nada como para tomar la foto y cosas así pero la experiencia se la llevaron o sea imagínate digo para mí no olvídate yo no aguanto o sea realmente yo soy muy miedoso para el mar pero esta persona igual otra persona me manda otra cosa y esto me lleva mucho la atención y quiero que la gente o sea a lo mejor tienen familia que se dedican o que tienen un trabajo oficio que tiene que ver con el mar me lo confirme esta persona me dice que hace años conoció un señor de la tercera edad dice ya al día de hoy pues ya falleció dice que él fue marino y él le contaba que cuando él se embarcaba siempre insistía que las sirenas si existían entonces dice que todo el tiempo que embarcaban las lograba ver dice y estas no son como las conocemos dice son eh mucho más feas es que nos o sea tienen como forma humana pero son o sea son como con animales básicamente o sea no te lo describen es como un simio vienen siendo como ese tipo de mamíferos que son similares en la forma pero obviamente son animales entonces dice que son sí o sea son animales que tienen como la forma humana pero son animales a final de cuentas que son peligrosos y que su canto no es nada agradable ajá entonces dice el señor ya estaba ya muy viejito y siempre nos contaba esa historia a mí y a todos a mis hermanos pues de que las sirenas si eran reales si eran reales y lo último que le dijo es lo que a mí me llamaba la atención y cuando empecé a investigar todo esto me clavó mucho dice hay un código entre marinos el cual data de que todo lo que tú veas en el mar no lo cuentes porque nadie te va a creer eso solamente tú y tú lo sabes y ya entonces es por eso que dicen que la gente como tal muy poca gente habla de lo que hay en el mar porque hay este código que está entre pescadores entre marinos entre personas que prácticamente pues trabajan en el agua pero es este código de que es como un código de ética o un código no sé que tiene que ver con su trabajo el cual todo lo que tú veas no lo cuentes entonces eso me llamó la atención te voy a decir ¿por qué? porque durante este proceso de investigación encontré varios relatos de personas encontré varios foros y mencionan ese mismo código dice mi papá fue marino pero hay un código que dice que él cuenta a la familia que no debes de contarlo y después más abajo otro relato de que no mi papá es pescador y también habló de este código o sea es como algo que hay entre ellos en el cual pues tú no puedes decir lo que está lo que viviste cabrón digo la gente que está viendo y escuchando el podcast ahí déjenme en los comentarios si es cierto esto de este código y platiquen un poquito más porque si me interesa mucho digo yo no tengo familia pues nosotros no estamos en la costa pero si me interesa mucho saber si esto es real pues que puede ser digo al fin de cuentas pues vengo yo de alta mar y te vengo y te cuento oye pues que vi se me trepó una sirena si wey loco digo o sea tú crees que las sirenas existan realmente yo siento que si si pero como como lo describe el seguidor ah si o como lo pintan las series películas no 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 así como lo describe el seguidor si o sea como un animal o sea es como una forma animal que tiene semejanza con nosotros pero pues son como de hecho mi cuate ese de Puchutla si me dijo que después me platicaba una de las sirenas ah ok pero si o sea si este o sea hay varios varios relatos que he escuchado que hablan de sirenas entonces yo digo ok una persona dice ah pues loco dos pero ya cuando empiezas a ver como que pues varias personas acerca del mismo tema pues no sé no sé si tú sepas pero se decía que había sirenas también de agua dulce si 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 había es lo que te iba a decir si lo has escuchado que había en las en la corona del castillo ajá hay una hay como una una ruta de un brazo del río si ahí es donde supuestamente habitaban estas esas sirenas es que yo vi un comentario en facebook de personas que son aquí de mi ciudad que me dicen habla de las sirenas de Tuxepet habla de las sirenas de Tuxepet y yo chinga pues cuando hubo sirenas aquí sino que preguntándole digo tuve que preguntarle pues a personas a mi mamá a gente pues ya más grande y si o sea no es como que algo que sepan todos pero si es como algo a grandes rasgos de que decían que se habían visto sirenas en el río si pero como es eso tú sabes algo un poquito más yo veo peor el río si pues si o sea bueno mi familia pues y este efectivamente o sea mi abuelo me mencionó que incluso llegaba a ver los famosos perros de perros de agua perros de agua si eso si y que o sea y que son las mascotas de las sirenas no o sea y pues mi abuelo prácticamente su en aquel entonces su su patio si era el barranco con el arroyo y colindaba con el pues con todo el río Papalopan si entonces o sea si nos contaba sus historias de que no que los perros marinos los perros de agua perdón son los son las mascotas de las sirenas en la madrugada si tú bajas o sea escuchas el cantar o sea un cantar no así angelical si 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 pero o sea como ellas empiezan a estar incluso hablando entre ellas se comunican se comunican chalochismo quince perros si o sea sabes que en la colonia yo vivía vamos a metir el nombre que también tiene en la parte de atrás de esa colonia pasa el río claro hay una persona que hace mucho tiempo bueno eso yo no lo sabía porque pues yo no vivía ahí yo viví yo renté ahí en su momento pero cuando pues la familia se empieza a enterar que me dedico a contar historias me decían oye ¿te sabes el relato de doña doña fulanita vamos a ponerle? digo no la pudiera ver no decía falleció pero esa señora vivía en la parte de atrás de la colonia como tú le dices su patio pues ya daba al río y esta señora decía esto fue hace como 50 años esta señora te aseguraba que había sirenas en la orilla ahí pegados a su patio o sea ahí pasa el río y la gente pues no lo creía pero ella te lo describía dice es que lo impresionante de lo que te decía la señora es que te lo decía con una convicción cabrona o sea no es de que alguien una persona que te esté especulando o sea es que cuando hablabas con ella te decía realmente lo que ella veía y te lo decía a lujo y detalle para que te la creyera dice que a veces o sea lo que a mí me cuentan porque la señora ya falleció lo que la señora contaba es que se empezaban a escuchar sus perros se empezaban a ladrar ella se asomaba y con la luz de una vela lograba ver que había y veía a estas personas o estos seres de espaldas que se sentaban en unas piedras y en cuanto y en cuanto ella se asomaba al agua otra vez y se se escuchaba detrás o sea como si una persona se aventara al agua entonces ella ya sabía que cada vez que estos perros ladraban estaban esos seres pues digamos que salían del agua y no era como a las 5 o sea hidratar no dice que eran ya como a las 11 12 de la noche o sea ya cuando la gente hablamos hace 50 años la gente ya estaba en su cama a las 8 o 9 de la noche porque pues había muy poca electricidad entonces ella sabía que cuando sus perros ladraban atrás de su casa es porque le ladraban a estos seres y muchas veces ella decía que se paraba y veía las espaldas de estos seres ¿no eran chatecas? no dice que eran sirenas o ella no lo describa como sirenas decían que eran como humanos peces porque decían que tenían sus extremidades o sea ella no te lo describe ni siquiera conocía el término sirena ella decía que eran mujeres del agua porque decían que tenían cabellos que tenían sus brazos pero tenían no tenían piernas tenían aletas dice que en esta parte de sus brazos aquí de su codo tenían como aletitas pequeñas y en la espalda donde su espina dorsal tenían también este se lo lograba ver aletas o sea como pequeñas aletitas y que sí o sea ya las veía entonces la gente pues de la colonia cabrón pues algunos le creían algunos no pero lo que decía la gente es que tienes que escucharla te lo dice neta y yo me llego a preguntar o sea habrá será que existan de agua dulce de agua salada ahora entiendes el código de los marinos sí bueno sí es cierto tiene lógica ¿no? de por qué o sea por qué te vas a quemar te van a tomar a loco o sea mejor solo tú solo tú lo viste y solo tú lo sabes bueno sí lo acabo de entender o sea es que la señora muchos la tomaron a loca muchos y la gente decía es que ella no está loca es una persona normal o sea hay una persona cuando esté enferma te das cuenta o sea y se conoce si es esquizofrénica si tiene algún problema mental pero no es una señora normal como cualquier señora pero le tocabas el tema de la sirena y enseguida te decía lo que veía entonces ahí es la incógnita habrá sirenas de agua dulce de agua salada yo digo que sí ¿sí? yo digo que sí porque te repito mi abuelo ok era relajista con nosotros a lo mejor era en su relajo pero pues sí atrás me acuerdo que vivía una ancianita igual la señora nos decía sí al grado de que yo les aviento comida o ya les dejo algo ahí tal día para que coman vengan y coman y comen o sea a la vida sí güey o sea porque te vuelvo a repetir o sea el patio de la casa de mis abuelos sí o sea es el barranco sí es el barranco y prácticamente es donde está el brazo de un arroyo y desemboca con el río o sea está en corto a la vez bueno o sea hay chingo de historias son un montón de cosas pero algo que aprendí en ese capítulo es a conocer si es que existe ese código de marinos lo acabo de entenderme sí porque me pongan los pies yo me yo me imagino vivir una experiencia así me asombro lo primero que haría sería contarle a mi familia después lo contaré a mis amigos sí pero sabes qué pasaría me empezaría me empezaría a sentir mal en el momento que te lo cuento a ti digo no mames de cuál te metiste y todos los demás me empiezan a decir lo mismo o sea es que todos o sea digo a mil de los sucesos que me han pasado obviamente la mayoría me toma loco sí y esto en general con experiencias paranormales claro 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 o sea lo vi en el podcast con este samudio o sea que hay vatos que hasta se pueden hacer de todo para que les pase algo para normal güey qué chido que no te pase nada qué buena onda cabrón porque cuando te pasa o sea yo me estoy acordando ahorita de lo mismo y mira otra vez o sea sí o sea tocases el tema de lo de mi hija o sea es algo sí lo mencioné cabrón o sea es algo que hasta el día de hoy güey yo sigo sin explicarme cabrón exactamente tenía dos o tres semanas de nacida sí donde ni siquiera la cholla puede alzar sí o sea cómo carajos hasta el día de hoy sigo o sea no me explico pues exacto y es por eso que dicen que los eventos paranormales no es de que si los crees o no es lo que él decía güey es que es lo que es y punto o sea no es de que ay fíjate que creo o no creo no es que esto es un hecho güey es un hecho allá de ti dice él si no quieres verlo pero esto es un hecho sí claro pero bueno retomando otra vez el fondo marino porque ya nos veíamos como como dos tres veces del fondo marino pinche margen es que realmente es un misterio y hablar de esto siempre nos va a llevar a hablar tanto de teorías conspirativas como de hipótesis hablar de fantasías hablar de muchas cosas en conclusión yo creo que hay muchas cosas obviamente y está demostrado por la NOA que no conocemos del fondo del mar animales especies que ni por acá nos imaginamos va a haber un punto a lo mejor donde la tecnología pues avance y nos permita pues saber qué hay ahí güey pero pues mientras vivimos con esa incógnita de qué puede haber si hay un oxila gigante o no lo sé cuál es tu conclusión güey pues mira te voy a dejar un último dijeras tú una historia cortita tú dale a ver a los televidentes a tus seguidores y contésamela tú a quién o quién no se ha preguntado escucha esto Paco eh quién no se ha preguntado cuando vas de vacaciones al mar si yo no me paro no me meto a la ola el agua está tranquila y cuando yo me meto güey se viene uno yo a mí me ha pasado muchas veces que me meto al agua y güey termino revolcado cabrón porque antes de que yo me metiera el agua estaba tranquila el agua tranquila la pregunta es el agua tiene vida definitivamente sí güey tiene vida güey o sea y que tiene pedos conmigo qué chingado no pero por qué te lo digo porque bueno hace unos años fuimos a una playa de roca partida roca partida y este y o sea es una playa súper tranquila sí pero realmente cuando entrábamos todos o sea ya era el grupo sí cuando entrábamos todos o sea era una de olas impresionantes o sea te revolcaban yo entendía el mar no quiere que entremos sí o sea yo lo traducía así se le puede llamar dejábamos nos salíamos o sea tranquilita una solita es más los niños iban y sin pedo los niños algo tranquilo algo tranquilo pero llegaba a una persona adulta o dos o nos metíamos todos güey eran unas olas que decías qué pedo y no te pudiste o no pensaste en hacer lo que tu cuate hincarte y decir puedo entrar al agua güey pues si apenas me lo platico ahorita yo no sabía yo no sabía güey o sea yo la neta me lo empecé a cuestionar porque te vuelvo a repetir me puse a investigar no que el mar tiene vida y que si no te si el mar casi casi si no le caes bien al mar nomás no te va a dejar entrar y hazle como quieras y yo me acuerdo y dije es que si me ha pasado si 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 fíjate que yo pocas veces he ido al mar porque te digo que yo tengo como esta fobia y las veces que voy he tenido malas experiencias me ha aprensado un cangrejo una vez me ha pasado o sea neta tengo muy me gusta mucho los ríos porque aquí donde estamos hay muchos manantiales agua dulce pero si definitivamente yo creo que a partir de aquí mucha gente que visite el mar o esté en el mar va a tener que pedir permiso si y de bonita forma como consejo o sea como hacen en cualquier lugar cuando entras al bosque cuando entras a un lugar que no es tuyo no es de tu propiedad si pedir permiso autorización y adelante sin broncas pero es curioso como dices con los niños pues que los niños son una inocencia claro o sea ellos es como si no hombre ellos sin broncas pasen leones ustedes pero ustedes no cuidado y es que me he pasado la neta te digo porque a mi me he pasado no manches muy buena lección yo me la llevo a casa definitivamente no soy muy muy este partícipe del mar pero yo creo que si voy si lo voy a hacer o sea definitivamente no quiero broncas no quiero que otro cangrejo se me prense pero si familia entonces si el video les gustó este fue más que una plática entre cuates la neta no se lleven ni crean nada de lo que hablamos todos mera especulación como se los dije nosotros aquí contamos historias anécdotas yo me quedo con lo que yo me quiero quedar ustedes quédense con lo que gusten quedarse pero realmente todo esto es un misterio lo único te puedo decir informativo lo único real que comentamos es el registro de la NOA de 2022 que lo pueden googlear pero realmente esto es un misterio absoluto todos estos nos basamos mucho en especulación pero bueno familia si el video les gustó deja tu like suscríbete comenta compártelo con tus amigos para que el proyecto siga y nos vemos tú y yo próximamente en el nuevo video pasenla bonito hasta la próxima bye listo